En una funeraria al sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo una íntima reunión para dar el último adiós a Rebeca Jones, acompañada por sólo cuatro amigas cercanas, su hijo Maximiliano y su exesposo, el actor Alejandro Camacho. Estos dos últimos abandonaron el recinto en una camioneta pasadas las seis de la tarde. Señor, nos regala unos minutitos. Señor. Gracias. Muchas gracias. Señor. Señor, un abrazo para la familia. Un minuto, brevemente, señor. Un minuto, un minuto. El hijo va del otro lado. El hijo va del otro lado. Minutos antes, conversamos brevemente con Anaceli Orquidi, una de las cuatro amigas más cercanas de Rebeca Jones. Para mí es importante respetarlos a ustedes como medios de comunicación y así como respeto a todos ustedes en su trabajo y sé que están haciendo una labor. Yo quisiera que respetáramos la voluntad, la última voluntad de mi hermana Rebeca. Eso es muy importante para mí. Siempre lo planeo así, siempre con una gran actitud, una gran entereza. Dijo, yo quiero esto, quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden ahí todos llorando vestidos de negro y anden ahí. Yo, no, 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 no. Y de manera respetuosa comentó cómo fueron los últimos momentos de Rebeca Jones. Ella se fue hermosa, en paz, acompañada, llena de amor, de flores, de música, de toda su gente que la queremos. Estuvimos ahí en su casa, muy bonito, la verdad. Era lo que ella quería. Yo creo que uno en la vida trabaja, no trabajas para morir, trabajas para vivir, cómo vives tu vida, no cómo mueres. Ella se fue muy en paz, con una gran sonrisa, muy acompañada de la gente que la queremos. Y reveló detalles de lo que Rebeca quería para su homenaje póstumo. Me pidió, nos pidió a sus amigos cercanos que hiciéramos un, que hiciéramos un evento que le estamos preparando. Créanme, porque ella dijo, quiero que haya prensa y quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan, ¿eh? Entonces, te lo sigo desde ahorita, porque ella todo lo planeó, y desde hace mucho tiempo, ¿eh? No crean que hace mucho tiempo, sí, y por eso estamos aquí. Además, conversamos con su amiga, María Zafont, quien así la recordó. Así estuvimos, los amigos más cercanos, abrazándola, apoyándola, oyendo música, estuvimos realmente despidiéndola, como yo hubiese querido, y cumpliendo absolutamente todos sus deseos. Descanse en paz, la primera actriz, Rebeca Jones, continúa en Sale el Sol. Fíjense que ayer le marqué a Camacho, y pues no sé ni quién era, contestó, bueno, ya le di el pésame, y le digo, ¿qué haces ahorita? Dice, voy a rumbo a la funeraria, voy a pasar por Max a la casa, porque van a cremar a Rebeca en este momento. Ay, qué triste, pero mira, también como dicen sus amigas, Anacelia, que lo lamentamos, y su otra amiga, pues sí, Rebeca lo diseñó así, porque ella, pues al parecer fallece en el hospital, y ya... No, en su casa. En su casa, en su casa. Fue tan meticulosa, fue tan meticulosa, que hasta entre sus voluntades está lo que tiene que pasar con sus plantas. Ah, ¿en serio? Así de... Así es, sí. Ay, mira.